Por seguir con nosotros, esta vez un equipo de nuestro programa comprobó como la gran mayoría de letreros con indicaciones de tránsito colocadas por toda la ciudad están prácticamente de adorno. No doblar, no estacionar o no cruzar, todo esto que aparece descrito parece invisible para un sector de peruanos. Luigi Montegirfo y Gonzalo Garavito registraron en in situ estas faltas que al fin de cuentas afectan a conductores y peatones por igual. Jalón de oreja a ambos, es la nota que viene a continuación. Hoy en día en el Perú vemos muchos choques, accidentes de tránsito y sobre todo muchas muertes. Usted se preguntará, señor televidente, si son los responsables los señores choferes de algún vehículo o si son los peatones. No se mueva porque hoy en el sexto día les diremos quiénes son quienes infrigen la ley de tránsito. ¿Sabes que está prohibido lo que estás haciendo? Vamos, vamos, a corregir. Tenemos un niño dentro del carro. Muchas gracias por tomar por rumbo y seguir por donde tienes que seguir. Caballero, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Es consciente de lo que acaba de hacer? No, es que estaba en rojo. No, 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 si es consciente nada más. Estaba en rojo, es muy bien verde. Ah, no lo había visto. Pero ha cruzado y expuesto su vida. Ah, sí, sino de que estaba en rojo y cambió verde. Señor, tenemos un puente peatonal ahí. Ah, bueno, sí, sí, lo vi. ¿Se acaba de dar cuenta de lo que acaba de hacer? Sí. Pero está mal, ¿verdad? Sí. Tiene un puente peatonal acá, justo arriba de usted. No, tengo una emergencia. Pero, ¿qué emergencia es más importante que cuidar su vida? Amigos, hemos llegado hasta el distrito de Puente Piedra. Vamos a darnos cuenta cuánto sabe la gente de Cultura Vial. No te muevas porque al sexto día te lo cuenta hoy. Nos damos cuenta, Gonchi. Mire, el semáforo peatonal está en rojo. Señora, el semáforo peatonal está en rojo y usted está cruzando plena pista. Mire, voltee. Semáforo peatonal rojo. Pero, ¿está bien, señora? Ahora sí. Es lamentable ver que, a pesar que hay un paradero acá, la gente está esperando y acepta que el transporte público los dejen en mitad de pista. Vamos a preguntarles por qué aceptan eso. Hola. ¿Saben lo que están haciendo ahorita? Ah, no, yo trabajando. Sí, pero estás en medio de la pista. Te acabas de bajar de un bus, ¿verdad? Sí. Y aceptas tú que el transporte público te deje aquí. Cuando el paradero está allá. Sí, esa es la equivocación que tenemos nosotros. A veces nos equivocamos, pero tratamos de bajar. Pero tratemos de cuidarnos. Ustedes son una linda familia. ¿Qué pasaría? De cambiar esto. Es tarea de todos. Es tarea de todos. Mano derecha arriba. Aquí está. Mano derecha arriba. No hay que bajar acá. No hay que bajar acá. Caballero. ¿Sabe que está haciendo mal, no? ¡Apunta la placa! Maestro, un minutito, un minutito nomás. ¿Me permite? Caballero, acaba de estar caminando en plena carretera. Cuando tiene acá una... Sí, estoy visibilizando, ¿cómo se llama? ¿Es consciente de lo que acaba de hacer? Sí, sí, discúlpame. Nos encontramos ahorita en San Martín de Porres. Primera entrada de pro. Y es lamentable porque vemos que la gente igual cruza cuando el semáforo está en verde para que los carros puedan avanzar y la gente parece que no tiene ningún respeto por la cultura vial. Caballero, ha cruzado cuando el semáforo está en verde para que los carros pasen. ¿Qué pasa si es que sufre una chileza? Culpable soy yo. Culpable soy yo. ¿Ah? El culpable soy yo porque no... ¿No sabe? Claro, porque... Mano derecha arriba. Derecha. Juro por mi familia. Juro por mi familia. Que no lo vuelve a hacer. Que no lo vuelve a hacer. Te lo prometo. Te lo prometo. En serio. Olenca, digo. Olenca. Ahora te voy a poner a gozar. Señorita policía, ¿cómo está? ¿Qué se puede hacer con la gente que no tiene cultura vial que cruza cuando el semáforo está en verde? La verdad. ¿No se puede hacer nada? ¿No existía un proyecto de ley que se le iba a multar al peatón? Sí, pero no se tomen cuenta eso. Oye, pero una pregunta. ¿Este es paradero? No, no, no es paradero. O sea, malo, petido. ¿Qué haces acá haciendo tránsito? Ok, avanza. Mira, esto no es paradero, pero acá la gente baja, sube, todos frenan. Tío, ¿esto es paradero? No, no. Mira, no es paradero, pero ahí están parando para que la gente suba y baje. Nadie cumple, nadie respeta la cultura vial, las leyes de tránsito, señores. Tanto peatones como choferes. Una preguntita. ¿Este es paradero? No es paradero, señor. Y los señores acá siempre hacen lo que quieren. ¿No? Estamos acostumbrados. Pero verás lo que me hizo famoso. Hay náquil espacio, parte por parte. We got a el líquid con mucho arte, no hay prisa. Estamos cumpliendo un poco con la cultura vial, ayudando a todos los vecinos a que se respete realmente lo que se tiene que hacer. Cumplir las leyes de tránsito, señor. Siga de frente, por favor. Ah, pues vos de mando tenemos, ah. Oiga, señor. ¿Está prohibido lo que acaba de hacer usted? ¿Qué pasa? Hay un letrero que dice ahí que está prohibido voltear a la izquierda. No me da cuenta. ¿Y qué pasaría si hubiese atropellado a alguien de repente? Porque no se dio cuenta. Un error involuntario. Caballero, ¿sabe lo que va a hacer? No, pero su luna está para la izquierda. No me mienta, caballero. No me mienta, iba a doblar. Iba a doblar. No, no. No iba a doblar. No me mienta, señor. Yo no tengo por qué mentirte, carajo. Respeta un poco. Yo solo le pregunto a ti, pues. Yo no estoy llamado. Yo le estoy llamado al pincho que esté con tu cámara, ¿ves? ¿Por qué? Porque se surran las leyes de tránsito. Y ella ya lo dijo a dónde. Ya lo dijo a dónde. Ya es mierda de tu país. ¿Por qué no te sacó mi mierda de tu país? Pero yo soy peruano. No eres peruano. Soy más peor de ser peruano, idiota. No eres peruano. No, porque yo respeto las leyes. Por eso no soy peruano. Que venga en Perú, señores. ¿Sabe lo que acaba de hacer? ¿Doblar acá? A la izquierda cuando está prohibido. Pero... Pero... No hay ahí, no hay... Sí, ahí está, mire, fíjese. A ver. El letrerito que está ahí volteado, donde está su semáforo, dice prohibido voltear a la izquierda. Ya no lo vuelvo a hacer. ¿Tiene palabra? Claro. Mano derecha arriba. Prometa que nunca más lo vuelva. Claro. Dejé acá en el son para verme. Al sexto día. Maestrazo, ¿sabe qué es lo que está haciendo? Está infligiendo la ley. Sí, señor, no, no, voy de frente. ¿Voy de la izquierda? Oigo, gracias. Listo, gracias. Oiga, 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 maestro, está rompiendo la ley. Oiga, señor, sigue haciendo tránsito. Avanza, 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 avanza. Señor, ¿qué tal, cómo está? ¿Sabe que lo que está haciendo está prohibido? ¿Qué es lo que acaba de hacer? Estoy volteando. Y usted es un vehículo oficial del Estado. ¿A qué organismo le pertenece el Estado? Así, así se fuga, se va cuando le preguntamos a qué organismo pertenece, a quién está representando. A ver, señores, están infrigiendo la ley, señores. Está prohibido voltear a la izquierda. Están obstruyendo el tránsito. Al público, caballero, no se puede voltear a la izquierda. Siga para allá, por favor. No se puede voltear a la izquierda. Señores, ¿están infrigiendo la ley? Señor, ahí está. Es lamentable ver cómo los peruanos rompemos las leyes de tránsito. Gracias al señor patrullero que nos está haciendo luces. Porque acá, señor patrullero, mucha gente que dobla a la izquierda cuando está prohibido. Jalón de orejas, mire, caballero, señor. Ahí está la policía. Y acá está infringiendo la ley. Así lo creo. Se puede doblar a la izquierda. Ya, ¿cuánto vas a cobrar? ¿Cuánto vas a cobrar? Tú ganas en dólares. ¿Por qué? 5 mil dólares. ¿Por qué? ¿Por qué cobré en dólares? Acabamos de ver la señal que está prohibido que crucen camiones por esta vía. ¿Y qué es lo que encontramos? Un camión. Caballero. Y encima va a doblar a la izquierda. Va a doblar a la izquierda, mi querido Gonzalo. Ven, acompáñame. Está prohibido lo que está haciendo. Está prohibido. Muchas gracias. Está prohibido lo que está haciendo, ¿sabe? ¿Sabe que está mal lo que está haciendo? No puede doblar a la izquierda. En lo máximo. Y la gente sabe que está haciendo mal. Pero les exurran en las leyes de tránsito. Hemos llegado a la cuadra 11 de la avenida Grau. Donde el letrero nos dice que está prohibido doblar a la mano izquierda. Vamos a preguntarle. ¿El señor sabe que está prohibido doblar a la izquierda acá? ¿Sabe que está infringiendo la ley? Bueno, no sabe. Parece que no está al tanto de eso. Señor, está prohibido doblar a la izquierda. ¿Sabía eso? Sí, señor. ¿Por qué lo aceptas? Está mal el carro, amigo. ¿Está mal logrado el carro? Sí, sí, freno. Está fallándome. Le voy a... ¿Por eso tiene que doblar el carro? Sí, señor, sí. ¿Está mal logrado el carro? ¿Por qué lo sacas? Disculpa, me estoy llevando al... ¿Qué podemos hacer con la gente que inflija la ley? Hay que ser sancionado. Está prohibido voltear a la izquierda acá. Allá. ¿Es verdad? ¿Sabías? Sí, sí, no, no, no sabía. Pero todos voltean y yo también volteo. Si todos saltan del décimo piso, ¿tú saltas también? No, no soy tan burro. Cuando es el décimo piso, sí, no. Si fuera el noveno, sí. No, 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 tampoco. No se puede voltear a la izquierda y vemos que un bus interprovincial está volteando hacia la mano izquierda. Caballero, ¿sabes que está prohibido lo que está haciendo? Está volteando a la mano izquierda cuando está prohibido. Hay una señal de tránsito que dice que no se puede voltear a la izquierda. Está llevando pasajeros, se está poniendo en riesgo no solo a su vida, sino a la vida de los demás. Amigo, ¿qué pasó? Estás pisando acá. ¿Ibas a voltear a la derecha o a la izquierda? A la izquierda. ¿Pero sabes que está prohibido voltear a la izquierda? Acá hay un cartel que dice prohibido voltear a la izquierda. No, tienes que... Para dar una buena vuelta a la izquierda, tú tienes que ir de frente y en la siguiente cuadra doblar a la derecha y hacer una U y venir por la calle. Igualito, ¿eh? ¡Oh, compadre! O sea que yo hablo por las puras... ¡Hablo por las puras! Te acabo de decir que para dar una buena vuelta a la izquierda tienes que ir hasta allá y dar la vuelta en U y así... Y tú has doblado... Muy bien, amigos, nos hemos dado cuenta que la responsabilidad es compartida tanto de choferes, de vehículos, como los peatones. Hay que tomar más conciencia de la cultura vial. Esto fue al sexto día. Acá acaba el recorrido. ¿Qué tal, energía? Bueno, Luigi, la semana pasada no pude decirte bienvenido al sexto día. Bienvenido a este programa donde la mayoría somos mujeres. Esto es un matriarcado. Te vamos a tratar con cariño. Buen reportaje, caramba. Cuánta imprudencia. Así que fomentando la cultura vial al sexto día les lo invito a levantar la mano derecha y a decir, por mi familia, sí juro cambiar. Porque el avance de un pueblo, de un país, de una nación está en tener celulares de última generación y gran tecnología. El atraso está aquí, señores. Tras la pausa, la palabra de la faraona Marisol la que le canta sus verdades a esos desgraciados. Y también cuando el fuego cura enfermedades quiere saber de qué se trata. No se muevan y al sexto día que quema. Yo lo quería más que a mi vida Lo perdí para siempre Quiero vivir hasta morir ¿Para qué quiero la vida si ya no está? Yo lo quería más que a mi vida Lo perdí para siempre Quiero volver hasta morir ¿Para qué quiero la vida? ¿Por qué cantas a los hombres? ¿Qué te hemos hecho si a ti te han pagado mal? Así me dicen, ¿no? ¡Ay, qué voy a hacer que a pie! ¡No se mueve la vida si ya no está! ¡No se mueve la vida si ya no está! Si está abajo en la cocheera Con la esquina panadera Con la chaca de su vela ¡No se mueve la vida si ya no está! ¡No se mueve la vida si ya no está! ¡No se mueve la vida si ya no está!